¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy, como lo pudieron ver en el título de este video, vamos a estar haciendo un Get Ready With Me, un poquito diferente porque todos los productos que voy a estar utilizando o los que les voy a estar mostrando en cámara son productos de compañeros youtubers, influencers, que han sacado sus líneas de maquillaje y han tenido la cortesía de enviarme algunas cositas. Entonces, realmente quien inspiró a hacer este video fue Laura Sánchez, que fue creo que mi última compañera, la última amiga en enviarme sus nuevos productos nuevos, que de hecho tengo aquí conmigo incluyendo esta sudadera, que esta sudadera me encanta chicos, es oversized, es ligera, no es muy pesada, está súper suavecita y me ha gustado un montón. Entonces vamos a estar echando platiquita mientras me arreglo, los acerco un poquito y vamos a comenzar. Y empezando en el orden de aplicación que ustedes saben, disfruto yo mucho, que es preparar mi piel primero. Estos son los nuevos productos de Laura Sánchez, Laura Makeup Labs. Este primero chicos, es una solución para retirar el maquillaje, dice tener ingredientes de origen natural, biodegradables, sin aceites o grasas hidratantes, es un tónico antioxidante que deja una sensación suave y fresca. Este chicos, se los voy a dejar pendiente, síganme en historias. Si no me siguen en Instagram, ¿qué están esperando? Les dejo mi Instagram y mis redes sociales aquí abajito, porque este producto es para limpiar el rostro, es básicamente un limpiador, pero vamos a abrirlo para echarle un ojito. Este dispensador me gusta un montón, porque tomas un algodoncito y vas presionando, entonces así es como se ve el producto. Este me lo voy a llevar al baño y se los voy a estar compartiendo en redes sociales. Ahora, otros dos productos que tengo aquí es este, que es el gel matificante minimizador de poros control de brillo. Este es un primer chicos, así es como se ve el empaque. Se llama The Real Tea, el cual se me hace súper ingenioso chicos. Todo lo relacionado con tea está muy de moda y lo hemos visto, lo hemos venido viendo en diferentes marcas, con diferentes, ¿cómo pudiéramos decir? Maneras creativas de usar tea, de té, creativity, positivity y demás, porque para los que no estén enterados, cuando se dice algo relacionado con tea, té en inglés, es básicamente echar el chismecito. Entonces, eso es lo que significa. Así es como se ve el primer. La botella es de cristal. Entonces, ahí lo vemos. Esto lo vamos a estar usando a manera de, obviamente, lo que es primer. Y tengo este spray fijador, spray refresh and set, super, super stellar. Sí, super stellar, pero este es un spray fijador que vamos a estar usando hasta el final. Entonces, vamos a comenzar con el primer. Que el hecho que diga que es minimizador de poros y control de brillo, ya esas dos cosas empiezan a gustarme bastante. La mayor concentración me la voy a llevar en lo que es la zona T. ¿A qué les pudiera decir que huele? Tiene un olor muy, muy ligerito. Este es uno de estos olores que me cuesta trabajo describir, porque creo que les pudiera decir huele a fresquito. Pero ustedes estarán así como que, ¿y a qué huele fresquito? Y pues sí, creo poder notar que los poros se ven menos notorios. En donde yo más tengo los poros abiertos es en esta parte de la nariz y en este cachito de las mejillas. Y creo que pudiera decir que sí. No sé si la cámara vaya a captar esto porque son detalles. Ahora, de aquí me toca aplicarme base, corrector, polvo, productos que no tengo de compañeros youtubers, de compañeros influencers. Entonces, esto me lo voy a estar aplicando fuera de cámara y de una vez las cejas. Ok, regreso en una hora. Una de las mejores maneras de hacer reseña o de probar un primer es cuando tenemos todos los siguientes productos encima, porque ponemos primer, base, polvo. Y una vez que tenemos todos estos productos juntos, sí podemos notar la diferencia en el primer. Sobre todo si tenemos mucha experiencia con la base y el polvo, que los hemos usado en combinación con otros primers. Entonces, sabemos cómo se comportan. Y he de decirles que el primer realmente hace su trabajo. Hidrata la piel, entonces hace que la aplicación de la base sea mucho más sencilla. Y los poros sí siento que me los disminuyó. Entonces, hasta ahorita vamos muy bien, chicos. Ahora, vamos a pasar a los siguientes productos. Y de brochas voy a estar usando las de Gaby Rose Makeup. Es una chica que admiro muchísimo porque producto tras producto que saca, se siente la calidad. Se siente cómo hay tanto detalle, tanto en creación, en empaques y demás. Ella ha sacado brochas, paletas y labiales, creo. Y ha tenido la cortesía de siempre enviarme sus productos. Ahora, este juego de brochas para el rostro no lo había abierto. Lo vengo abriendo ahorita con ustedes. Las brochas, el juego de brochas para los ojos, ese sí ya tengo ratito que lo abrí. Tanto así que no todas las tengo conmigo porque algunas de las brochas están sucias. Entonces, este es el paquete de brochas de ojos y este otro es el paquete de brochas para el rostro. Ya se me andaba cayendo el espejo. Tengo el espejo en las piernas y si vieron que le hice así fue porque ya se iba deslizando, pero lo detuve. Lo detuve. Y no es por nada, chicos, pero las brochas de Gaby Rose Makeup son de las mejores brochas que he probado. Estos plastiquitos es importante guardarlos porque a la hora que viajas puedes volverlos a poner para que las brochas no se te maltraten en el camino. Consejo mío que debo de tomar yo misma porque no lo he estado haciendo. Empaco en mi bolsita de maquillaje, pongo mi maquillaje y las brochas y a veces una que otra sí se me llega a maltratar. Las brochas son de una excelente calidad. Eso se los he venido platicando de tiempo. Tenemos esta Kabuki. No, no, no. Es que la verdad se sienten súper, súper ricas. Entonces, con estas brochas voy a procurar estar trabajando. Obviamente, si necesito otra para complementar, vamos a hacer justamente eso. Ahora, para el rostro, rubor, iluminador, bronceador. El iluminador voy a estar usando de Moon Prison Powder de Lunar Beauty, que es la marca de Manny MUA. Este es en el color Mercury y creo que de estos chicos él sacó, creo que aproximadamente unos 5, 4 o 5 productos, creo yo. Y esto ha estado en mucha controversia, chicos. Estos productos los lanzó el año pasado, creo. Pero han venido a resurgir en el drama porque creo que fue Makeup Revolution o Revolution Makeup, quien sacó unos iluminadores o unos productos así compactos con un empaque total y absolutamente parecido. Casi pudiéramos decir que es igual, aunque esta marca es muy conocida por hacer dupes de muchas otras marcas, réplicas, copias. Se dice dupes, pero en realidad cuando uno lo ve te quedas, wow, es casi una copia. Lo vimos con una paleta de Kat Von D, lo vimos ahora con esto. Y hubo otros también que noté que son básicamente iguales. Pero, pues, ¿qué les puedo decir, chicos? Platíquenme su opinión acerca de este tipo de situaciones en los comentarios de abajo. Y para el resto del rostro tengo esta paleta, también de Gaby Rose Makeup, la misma línea de las brochas. Esta paleta por sí sola podría hacerme el look completo y no necesitaría más nada. Obviamente voy a estar tomando el iluminador de Manny, sombras de otra paleta también, para tener y mostrarles más productos. Pero con esto yo podría hacerme un maquillaje completito y no necesitar nada. Me encanta el layout, lo que es el diseño de esta paleta, porque en una paletita bastante compacta, que por cierto, amo el empaque, se me figura muy Christian Louboutin. Los zapatos, sobre todo ese estilo de charol negro con la suela roja, porque vean, tenemos iluminadores, tenemos bronzers, tenemos rubores también y una paleta que viene con pops de color bastantes neutros en dos fórmulas, en fórmula glitter y en fórmula mate. Pero en esta ocasión voy a estar tomando contorno y rubor de esta paleta. Y ustedes saben que me gusta hacer mis contornos a dos tonos, entonces voy a estar utilizando estos dos. Primero la tonalidad bronzer y después en contorno. Porque... Oh my god. Oh my god. Esto está de más... Oh my god. Esto estuvo súper, súper pigmentado. Y creo que tomé la brocha equivocada. ¡Oh cielos! Me voy a ir con la brocha E4 de Morphe, que es la brocha que en estos momentos estoy usando para hacer el contorno. Ahora, dato a considerar. Usé la brocha equivocada porque sí, la verdad usé una brocha plana. Esto es demasiada concentración de producto, pero algo que puedo notar es que no me está causando gran dificultad difuminar todo esto. Pensé, no va a haber rescate de ese tono. Ojo, los tonos son bastante, bastante pigmentados y hay que trabajarlos despacito. Ahora, aquí pareciera que estoy cacheteando mi cara, pero en realidad no. Es más que nada los movimientos bruscos de la mano, pero la brocha apenas si está tocando mi rostro. Y esto es porque quiero tratar de difuminar lo mayor posible. Y para esto también voy a tomar mi Elf Lender y la voy a rebotar. Y esto me va a ayudar a difuminar el color un poquito mejor. Y ok, pueden notar. Ahora, el hecho que lo haya podido trabajar me sorprende, chicos, porque es bien difícil. Es mucho más fácil en aplicación de maquillaje ir de menos a más que de más a menos. De más a menos es mucho más complicado. Ok, teniendo esto como experiencia, chicos, creo que en mi tono de piel y porque son productos bastante pigmentados, bronzer es el único que voy a usar. Este seguramente me quedará mucho más oscuro. Entonces voy a tomar un poquito y retirar exceso para irme con la frente y noten la diferencia. Noten que la aplicación fue muy, muy diferente. Me fui en aplicación del producto como lo hubiera hecho con a lo mejor Hoola de Benefit, que sí lo hago con la mano un poco más pesada, pero el producto es más translúcido. Creo que esa es la manera correcta de describir las fórmulas. Y esta fórmula es más pesada en pigmento. Entonces hay que tener un poquito de cuidado ahí e ir de menos a más. Por último, reboto la Beauty Blender. Ustedes saben que me gusta mucho, mucho llevar lo que es el contorno en la frente porque siento que es el perímetro de la cara. Es como si yo estuviera quemada naturalmente por el sol. Si me hubiera ido de vacaciones, ¿dónde nos quemamos? Pues justamente en este punto alto de la frente. Es en donde primero nos pega el sol. Entonces ahora ya con lo que me queda en la brocha, me lo voy a llevar a la nariz. Chicos, realmente me asusté. Cuando vi toda esa pigmentación, me quedé... Ok, pero es que a fuerzas quería usar el juego de brochas y no daba con cuál hubiera sido una buena idea para usar de bronzer, chicos. Ahora nos vamos a ir a los rubores y voy a ver cómo me va con una combinación de estos dos. Peach se ve súper clarito, chicos, pero considerando esta pigmentación que teníamos, vamos a irnos con Peach y voy a intensificar con terracota si es necesario. Pero vamos a poner Peach solo. ¡Wow! Es que es bastante pigmento, chicos. No sé qué tanto registre la cámara esto, pero Peach se ve un color bastante clarito, casi imperceptible. Yo notaba que en cámara se veía hiper, hiper clarito, pero lo estoy aplicando con una brocha fluffy. Súper despacito, que apenas si estoy tocando mis mejillas y ya tengo bastante, bastante color. Regreso a la Elf Blender para rebotar un poquito y que esto no me quede tan marcado. ¿Cómo lo ven? ¡Wow! Ok, realmente tengo que jugar más con esta paleta. Esta paleta ya me está intrigando porque qué pigmentación. Y si esto es con productos que usualmente no son muy pigmentados, no me quiero imaginar las sombras. Esta paleta tendremos que estar jugando con ella más adelante. De aquí vamos a pasar al iluminador, al iluminador, al iluminador. Que como les menciono es Mercury de Lunar Beauty, la marca de Mani MUA. Y esto, chicos, me lo voy a estar llevando en esta parte de aquí y también en esta parte de acá. Ahora lo estoy aplicando con una brocha diferente, pero de nueva cuenta realmente quiero usar estas brochas. Esta no sería la que usualmente usaría para algo así. Me gustan un poquitito más fluffy, como por ejemplo esta de Morphe, que se ha vuelto mi brocha favorita para aplicar iluminadores porque siento como que me encaja perfecto en esta parte de aquí. Para que vean que de repente, chicos, nuestros gustos cambian. Cuando vi esta brocha por primera vez, no recuerdo en qué kit me vino. No recuerdo si en el primero de Jaclyn Hill o en el de James Charles. No recuerdo. Sí había oído mucho, creo que a Jeffrey, hablar mucho de esa brocha. Y yo como que decía, esa brocha no del todo me gusta y ahora no la puedo soltar, chicos. Entonces, a veces nuestros gustos cambian basado en nuestra experiencia y en los productos que estamos acostumbrados a usar. Ahora, me gusta mucho cómo ha quedado mi rostro con estos productos y creo que es tiempo de pasar a las sombras. Y esta paleta, chicos, creo que se las mostré en el Super Mea Haul de enero. Esta es la paleta Latte 2 de Dominique Cosmetics. Es una paleta súper bonita. Se me hace tan sencilla, chicos, pero ustedes saben que yo gravito mucho con este tipo de empaques sencillos, bonitos, con tonalidades claras y hay algo en este empaque que me gusta. Y creo que es el diseño que si vemos de cerca, da la impresión de ser, no sé, una tela o una superficie manchada por café. Y me encantó. Ahora, esta es la segunda paleta Latte de Christian Dominique con su marca Dominique Cosmetics. La primera no la tengo, chicos. Y mucha gente me dijo, Rosy, tienes que probar esa paleta. Te va a enamorar. Y nunca llegué a comprarla. Después me mandaron y he comprado varias de esta marca, pero me da gusto tener ahora esta paleta Latte 2. Además de que los colores son divinos. Ustedes saben que estos colores son unos colores muy rosy para hacerme un look de esos que ustedes saben que yo disfruto muchísimo. Rápidos, sencillos, favorecedores, no más nada en tonalidades cafés. Y tiene estos dos, pudiéramos decir, pops de color, Blonde Roast y Matcha. Strawberry Milk, pudiéramos decir también que es un pequeño pop por ahí, pero es como un pop nada más de transición. Fuera de estos tonos es una paleta completamente neutra. Que si yo fuera a sacar una paleta, todos dirían, Rosy ha sacado la paleta más aburrida del mundo porque serían nada más estos colores. Pero ustedes saben que son los colores que más disfruto y que siento. Todos debemos de tener si esto es posible en nuestra colección porque nos pueden sacar de muchos apuros, tanto de día, de noche, para muchos, muchos tipos de situaciones, eventos y demás. Ah, ¿qué será que hagamos, chicos? Estoy así como que indecisa. Creo que porque no vamos a tomar a Strawberry Milk y esta sombra la vamos a usar como una transición muy ligera. Creo que en todos los videos menciono esto, chicos. Me aseguro de no tener pliegues del corrector. Recordemos que últimamente he estado poniendo el corrector sin ser fijado y obviamente como no pongo las sombras inmediatamente pudiera hacerse una concentración que tengo que corregir. Cuando empecé a usar este método de no usar primer y usar corrector sin fijar, yo decía, es que eso no va a funcionar. Estaba muy acostumbrada o a fijar mi corrector o a usar primer, pero no así. Y desde que me di la oportunidad de probar esto, la verdad, sí, mi aplicación de sombras ha cambiado muchísimo y tenemos menos productos encima en nuestros párpados. Ahora voy a tomar esta sombra y... Uy, es bonita. ¿Saben que esta paleta la he usado, chicos? Y de hecho, les hice unas historias en Instagram donde me estaba alistando para ir a cenar con unas amigas. Y esta fue la paleta. Oigan, qué rico huele esta paleta. Donde la tengo aquí de cerca, usando el espejo que viene con ella, huele demasiado, demasiado rico. Entonces, les decía, esta paleta ya la he usado, se lo hace compartido, pero no había usado esta tonalidad en específico. Es una muy, muy buena paleta. Siento que Kristen Dominique ha hecho un excelente trabajo con su marca y me da tanto gusto ver su marca cuando he ido a Sephora. ¿En dónde más la he visto? Creo que aquí la he visto nada más en Sephora. No estoy muy segura si ya entro a Ulta, pero no sé, chicos. Siempre me, no sé, me da como mucha alegría porque cuando nosotras, bueno, cuando muchas, no todas, pero cuando muchas comenzamos a hacer este tipo de videos hace 10 años, algunas hace 12 años, nadie estaba ganando un centavo. Nadie pensó que esto se podría convertir en un trabajo remunerado de ninguna manera. Entonces, recordar esos inicios y ver hasta dónde muchas compañeras han llegado. O sea, de nueva cuenta, Kristen Dominique tiene esto en Sephora. Yo no me puedo imaginar lo que es entrar a Sephora y ver tu paleta, tu cara, porque eres la cara de tu marca. Ay, no, chicos. Tiene que ser una cosa súper bonita y me da mucho, mucho, mucho gusto por ella. Y también por todas mis compañeras y compañeros que han tenido esta experiencia. A Manny lo he visto en Sephora también con Lunar Beauty. ¿A quién más he visto en Sephora? Ay, chicos, no, no sé. Es una locura. A veces me sobrepasa y me quedo, wow, ¿a qué horas, a qué horas sucedió esto? Pero, pero qué bueno que sucedió. La sombra más oscura que voy a estar usando va a ser cafecito y muy, muy, muy bajita la mano. Esta me la voy a llevar en lo que es la V externa para intensificar tantito. Y la pongo de tercio hacia afuera, la jalo y la subo. Y la pongo de tercio hacia afuera y la jalo en lo que es el pliegue. Lo mismo de este lado. La pongo en este triangulito y la subo hacia el pliegue de esta manera, muy despacito. Y quiero que vean que aún con todo lo despacito, que nada más apenas si toqué la sombra y vean esta pigmentación que bella. Regreso a Strawberry Milk y muy suavemente difuminamos un poquito esto. Usando el dedo anular voy a llevar frappé. Y este a toquecitos lo voy a llevar en lo que es la almendra del ojo, desde lagrimal hasta mediación. Regreso con Coffee Beans aquí en la esquinita. Porque ustedes saben que a la hora de mezclar texturas me gusta hacer el terminado con la sombra en terminado mate sobre sombras satinadas con brillitos, diamantina, etc. Ahora voy a tomar esta sombra vainilla y la voy a llevar un piquitito nada más. Regreso a difuminar ahorita en lo que es esta parte de la ceja para levantar un poquito y dar algo de luz. Para delinear en la parte de abajo voy a volver a tomar Strawberry Milk y para intensificar un poquito cafecito. Y esta sombra Strawberry Milk siento que es súper bonita. Es un color bastante interesante porque no necesariamente es un neutro, pero te trabaja como si fuera uno. Entonces es un color bastante bueno de tener en una paleta. Y siento que no es necesariamente el tono más común que encontramos, pero es muy lindo. Me encanta cómo se asoma un poquito esta tonalidad y también se va a asomar en la parte de abajo. Y esta brocha me encanta porque no es tan delgadita. Siento que a veces este tipo de brocha de ángulo se hacen bien delgaditas para que también sirva como función para hacer la ceja. Esta brocha no sirve para hacer la ceja porque es bastante gruesa. O bueno, no bastante gruesa, pero más gruesa de lo que necesitaría para hacer los trazos de la ceja. Pero el grosor que esta brocha tiene, se las voy a mostrar un poquito más de cerca, es perfecto para lo que es la parte de abajo, para hacer el delineado. Básicamente dando apenas si toquecitos pasas la sombra y sombras como esta que son súper pigmentadas y vas haciendo como estampita. Vas poniendo tan, tan, tan y regresas y barres un poquito de una manera súper gentil. Qué buena brocha, chicos. Y qué buena paleta también. Voy a delinear, enchinar mis pestañas, poner pestañas postizas y rímel fuera de cámara, pero haciendo un paréntesis, chicos, este no es un producto de un influencer, es un producto de una cantante que sacó su línea también, de Lady Gaga, de House Labs. Este es el Liquid Eyeliner, lie como si fuera mentira, Matter Than Matte Liquid Liner. Chicos, ustedes saben que por años estuve usando, bueno, lo sigo usando todavía, el delineador de Kat Von D, ahora KBD Vegan Beauty y nada podía reemplazar para mí ese delineador. En no sé cuántos años, chicos, pero muchísimo. Siento que toda una década me acompañó a casi todas mis alfombras, todos mis eventos especiales. Qué les puedo decir, es un gran delineador, pero este por primera vez es uno que puedo decir, ok, este está también en ese nivel. Súper negro, buen aplicador, fácil de deslizar. Qué les puedo decir, la última alfombra que hice que fue la de Premio Lo Nuestro, ustedes saben que para mí ese es el tope de un compromiso que puedo tener. Necesito que el maquillaje todo sea waterproof, long lasting, que no se bata, que no se corra, etcétera, etcétera. Por eso me llevo productos muy en específicos, el Rimmel de Lancome, que sé que no se corre con absolutamente nada. Y me aventuré a llevarme este delineador. Y qué les puedo decir, chicos, ustedes han visto fotos, para nada se me ensució, se me corrió. Qué buen delineador. Creo que de todo lo que ha hecho Lady Gaga, esto es uno de esos productos que no están, no están siendo tan sonados. Nos hemos ido mucho con, con esas sombras en líquido, con sus labiales, etcétera. Y esto no ha sido tan sonado. En mi muy humilde parecer, este es uno de los productos estrellas de House Labs. Y no digo Laboratories porque batalló mucho para decir esa palabra, entonces digo House Labs. Déjenme hacerme esto fuera de cámara. Tengo que decirles, chicos, que estoy enamorada de esta tonalidad rosita que coquetea y se asoma. Es como si le dijera a los tonos cafés, quítate que ahí te voy, porque en este mundo de colores neutros está este tono rosita que le da un toque bastante, bastante lindo. A este punto, obviamente, las cejas ya están súper secas. Para referencia, chicos, esto lo hice fuera de cámara. Traigo el plumín de Stila y también traigo el Brow Pomade de LA Girl, chicos, que esto, desde que lo probé en un video, tendrá a lo mejor unos cuatro meses más o menos, no he podido dejarla de usar. Esta pomada es un Corran y vayan a comprarlo, pero demasiado rápido, estilo Speedy González, porque qué buen producto para las cejas. Y no me refiero entre gamas, económica, sino entre todas las gamas y todos los productos de cejas que he usado. Baratos, muy baratos, costosos, súper costosos. Este es, sin duda alguna, uno de los mejores. Entonces, estos productos, obviamente, se tardan en secar un poquito, pero ya una vez que están secos, tengo conmigo estos productos de Miku que estuvimos poniendo a prueba en reseña. Pues esto fue el año pasado, ya tiene tiempo. Y ustedes conocen este tipo de productos. Vienen como si fuera un rimel y tiene algo de color. Este más clarito, chicos. A lo mejor en cámara no va a ser tan notorio, pero me va a dar un poquito de dimensión a la ceja, sobre todo en persona, para que no se vea toda de un mismo color. Porque la ceja natural... Can't relate, porque no tengo ceja. Pero las personas que sí tienen sus cejitas naturales, chicos, las cejas es como el cabello. Pareciera ser del mismo tono, pero no lo es. Y aquí me pasé un poquito. Voy a esperar a que seque y después lo voy a raspar, porque si lo quito así, va simplemente a batirse. Siento que en cámara no hace mucha diferencia, pero en persona sí bajó un poquito el tono. Este producto tiene que secar también. Vamos a pasar a los labios, chicos. Y mi amiga Jackie Hernández, que tiene su marca Jadis, lanzó recientemente, bueno, ya ni tan recientemente, esto fue el año pasado, sus lip glosses de la línea Obsessed. Ahora, yo los guardé en la cajita en la que ella me los mandó. Las cajitas individuales de cada uno de los glosses ya no las tengo, porque creo que abriéndolo así puedo ver perfectamente los tonos. Y hay tonos divinos, chicos. Ahora, yéndonos, inspirándonos en lo que es este rosita Strawberry Milk, creo que me voy a ir con este tono que se llama Lust. Y voy a delinear con Dervish de MAC muy rápidamente. Y en esta ocasión no rellené, simplemente delineé con el delineador. Ahora, estos glosses, y lo platiqué cuando les hicimos reseña, tienen un aroma a dulcito tan particular y tan rico y son súper pigmentados. Quiero que vean eso. Es una sola pasada. Ay, no son divinos. Y lo hemos platicado, chicos. Hay diferentes tipos de glosses. Tenemos los glosses que son como más topper. Tenemos los glosses que pueden ser usados como topper y solos. Y hay también el tipo de gloss como este, que es como una mezcla entre un labial y un gloss porque son súper pigmentados y obviamente como gloss tienen un terminado bastante brillosito. Además de que la varita me gusta un montón porque puedes hacer trazos bien finitos en todo lo que es el perímetro de los labios y puedes rellenar también. De nueva cuenta, Obsessed Lip Gloss de Jadis en la tonalidad Lost. Y ahora regresando full circle con Laura Sánchez. Tenemos de Laura Makeup Labs Super Stellar Spray Refresh and Set. Así es como se ve los empaques a lo que Laura nos está acostumbrando. Muy divertidos con gráficos bastante originales al igual que los nombres. Ahora, en la parte de atrás dice Spray formador de película a prueba de agua. Mantiene el maquillaje fresco y flexible durante todo el día. Esta descripción me gusta, chicos, porque algo que estoy notando, sobre todo con el spray de Huda Beauty. De entrada, el de Huda Beauty me gusta muchísimo porque tiene tanta concentración de alcohol que el maquillaje no se mueve, chicos. No se mueve para nada, pero tu cara tampoco se mueve. Sí te deja la cara un poquito acartonada. Yo les he platicado, el de Huda Beauty no es para usarse todos los días, ni siquiera es para usarse todos los fines. Es para usarse en ocasiones muy especiales, tu boda, graduación, una cosa así, nada que sea muy seguido. A lo mejor una vez cada dos meses. No sé, chicos, porque sí, esta concentración de alcohol no es buena para el rostro, pero aún así, en estos últimos eventos a los cuales he ido, he notado, y no sé si hubo un cambio en mi piel, que siento la cara demasiado acartonada. Sí, el maquillaje no se mueve, se ve súper bonito, pero siento como que, no sé, siento como si tuviera algo encima de la cara que no me deja moverla. Entonces, el hecho que diga que hace una película a prueba de agua, pero que sigue siendo flexible, eso me gusta. Ahora, en cuestión de ingredientes, los primeros ingredientes que vemos listados siempre cuando tenemos productos serán en donde haya más concentración. Obviamente, agua y estos ingredientes que vemos es la concentración mayor y la concentración menor de este producto es lo que vemos al final. Entonces, mayormente esto tiene agua, poliéster 10 y propilenglicol. No recuerdo si uno de estos es derivado de alcohol. No estoy segura. Más hacia en medio encontramos un tipo de alcohol, pero al menos no es de los primeros ingredientes, como es el caso de Huda Beauty, que el primer ingrediente casi creo que dice alcohol. Entonces, lo abrimos. Vamos a echarle un ojito. Y estos comentarios que estoy haciendo, chicos, son muy generales, pero si a ustedes les gustaría que me adentrara un poquito más a ingredientes, para yo estar más informada y poderles hacer un video, así como fue el video de los pigmentos, que tenía una idea muy general del tema, pero no me había metido a investigar tan de fondo, y que fue justamente lo que hice para poderles presentar ese video y que tuviéramos toda la información para cada quien formar su propia opinión y tomar sus propias decisiones, platíquenme si esto de los ingredientes en maquillaje es algo que les interese ver, porque cuando les comento, sí, tengo un conocimiento bastante general. Por ejemplo, de nueva cuenta, como les digo, hay algunos ingredientes que no estoy muy segura si son derivados de alcohol o no. Simplemente me baso en donde dice sí, claramente alcohol, porque el de Huda Beauty claramente dice alcohol entre sus primeros, creo que el primero o el segundo ingrediente, no recuerdo, a este punto. Entonces platíquenme en los comentarios de abajo y con mucho gusto me adentro un poquito más, me empapo del tema, para si les traigo un video de esto, sea con todo el respeto y con toda la información en la mano, y así nosotros pues podemos estar más informados. Ahora, este producto viene con un plastiquito protector y así es como se ve, la botella es de cristal también, chicos, es de vidrio, entonces tenemos que tener mucho cuidado con ella, lo que sí es que se siente como de súper lujo, o sea, hay que tener cuidado porque donde se caiga se va a hacer mil pedacitos, pero sí sientes como que tienes un producto de súper lujo en la mano. En la parte de atrás, Laura Sánchez Makeup Cruelty Free y esto está hecho en Colombia, chicos, wow. Entonces vamos a ver qué tal. Vamos a agitarlo un poquito y a rociar. Me fijo que tenga en el centro de la cara. Oh my God, esto huele delicioso, chicos, qué rico huele. Y no sería un video mío si no echara media botella. Este truco, chicos, curiosamente lo aprendí de Huda Beauty. Ella dice que no le gusta tanto aplicar el spray directamente en la cara, sino que le gusta llevarlo en esponja y de la esponja ir dando toquecitos, rebotándolo en la cara. Esto de repente pudiera dar miedo porque sí la concentración es muchísimo mayor y pensé que pudiera, no sé, mover el maquillaje, pero al menos con el de Huda y con el de Urban Decay no me ha sucedido esto y es como que ahora sí que bien, bien, bien aplicado el producto. Huele riquísimo. No sé a qué decirles qué huele, chicos. No se los puedo describir. Es un aroma bastante fresco y refrescante, iba a decir. Es un aroma, es un aroma, chicos, bastante fresco que se siente como muy limpio. Yo sé que es una descripción súper extraña, pero es lo que se me viene a la mente. De entrada les puedo decir que sí, sí sentí, sentí como si fuera el Fix Plus de MAC. Que ustedes saben que el Fix Plus, aunque se llame Fix Plus, realmente no sirve tanto como para fijar el maquillaje. Fix Plus de MAC, que de hecho lo tengo aquí, MAC Prep and Prime Fix Plus. Este es un producto increíble. Te lo pones y hace como que todos los productos que traes, primer, base, corrector, polvo, bronceadores, rubores, iluminadores, sombras, etcétera. Como que todos estos productos los fusiona y se ve como una superficie, no sé, mucho más natural. El maquillaje se ve menos polvoso, se ve menos artificial, por decirlo de alguna manera, pero no fija tanto el maquillaje. Eso es de ley. Ahora, sirve para muchas otras cosas, nos ayuda a intensificar sombras que son satinadas, metálicas, etcétera, pero como fijador, no tanto. Pero con este fijador de Laura Sánchez, el Super Stellar, sentí algo muy parecido con lo de Fix Plus. Sentí realmente como todos los productos me los está fusionando y de hecho también lo puedo ver en el espejo. La única manera de saber qué tanto nos va a durar un primer, pues es haciendo justamente eso, trayéndolo durante varias horas en el día. Entonces, el día de hoy, al final de este video, les voy a dejar algunos clips que voy a estar grabando del teléfono para ver qué tal se comportó este primer. De base, estuve usando una base que es de bastante alta duración, que es este Lauder Double Wear. Quienes la han usado saben que es una excelente base. Entonces, al final, después de la despedida, les voy a dejar esos pequeños clips para decirles cómo voy sintiendo este fijador, porque curiosamente traigo un primer y un fijador de la misma marca. Entonces, justo así, chicos. Y bueno, chicos, pues este es el maquillaje terminado y he de decirles que es un maquillaje que me gusta muchísimo. Es un maquillaje muy rosy y desde la sombra, las brochas que estoy usando, el labial, los productos para el rostro, cejas, iluminadores, rubores, bronceadores, etcétera, todo funcionó bastante bien y pudimos lograr un look bastante interesante. Me siento, como lo vine diciendo en este video, tan orgullosa de mis compañeros, de mis amigos que han logrado crear sus propias marcas y no solamente crearlas, sino posicionarlas en el mercado, que siento que es lo más difícil. Entonces, el poder tener justamente estos productos que sé que son sus bebés, a mí, la verdad, me llena de orgullo. Y vean, chicos, los productos funcionan, funcionan bastante bien y están al nivel de otros productos que tienen muchísimo tiempo en el mercado. Quiero que ustedes me platiquen, por favor, en los comentarios de abajo, qué productos de youtubers, de influencers, ustedes han probado y que les haya gustado mucho. Este es el segundo video que hago como este. Anteriormente, ya tiene ratito, les dejé un video bastante parecido, el cual les voy a dejar enlazado en pantalla y en la cajita de información abajo. Pero bueno, yo desde aquí los dejo y les mando un beso enorme a donde quiera que estén. Los veo prontito en un siguiente video. Acuérdense que hay videos nuevos en este canal todos los martes, viernes y domingos, 3 de la tarde, hora del centro. Los quiero mucho, chicos. Y los dejo con los clips durante el día. Los clips van a ser del teléfono. La calidad va a ser un poquito diferente. Pero vamos a ver qué dice Rosy del futuro. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos fue con la cara? ¿Nos fijó el maquillaje? ¿Serás? Uy, chicos, una limpiadita mi tablero. No me caería mal. Son las 2 y media y voy saliendo de la iglesia. Porque este video, chicos, lo estoy grabando en miércoles de ceniza. Por eso la crucita. Chicos, pues creo decirles que la base, el maquillaje me ha aguantado súper bien. Obviamente lo que estamos probando no es necesariamente la base, sino el spray fijador que pusimos al último, primer, combinación de todos estos productos juntos. Y ustedes juzguen. El video de hoy lo terminé de grabar como a las 11 de la mañana. Entonces 11, 12, 1, 2 y media. Llevamos aproximadamente 3 horas. Y nada mal, chicos. Nada mal. La luz está media rara porque el sol está bien fuerte. Pero bueno, se dan ideas. Estoy a punto de irme a desmaquillar, chicos, porque voy al gimnasio. Y así es como se ve el maquillaje ya para terminar el día. Son aproximadamente, casi son las 7 de la tarde. Entonces, ahí está, chicos. Nada mal. Juzguen por ustedes mismos. Nada mal. Me gustó.